Esto es pachanga y pachangos, es para cholos y cholas, que trabajan en el campo, la obra o maquiladoras, hasta al estilo les trajo, de mi suelo a esta gran rola, sobre escarnal, sopa, súbele a la consola, a gola, a la consola. De lunes a viernes le pego a la chamba, pero llega weekend y pura pachanga, es fin de semana me voy a divertir, ya le marque una gaina que jala machín, con una caguama se puso en ambiente, con unos tequilas se puso caliente, empezó a moverse como una serpiente, de arriba para abajo pero sensualmente. Háganle una rueda, de una vuelta, de una fiesta, es fin de semana, traigan las caguamas, marquínle a las gainas, que se dejen caer. Es fin de semana, traigan las caguamas, marquínle a las gainas. Tenemos caguamas, botellas de fresca, vodka y gimador para el que se le ofrezca, en la mesa yesca, alegrar la fiesta, para que esto no pare hasta que amanezca. Hay que seguir bailando, hay que seguir pisteando, mientras que esta nena se sigue meneando, me está coqueteando con esas cadeas, su escote en la espalda y sus tetotas fueras. Menea mami, menea, que tu tienes todo lo que este mato desea, sexy cuerpo, lindas tetas, y la neta mija, tu cara no es fea, síguete moviendo para que te vea, mira que todos te están viendo y con lujuria te desean. Con la mirada, casi te encueran, pareces y aquí al mover las caderas. Agáchate, pero no dobles las rodillas, tócate, de una en una las puntillas, ahora mamacita, súbete la falda, aflojate tantito, enséñame las falgames. Es fin de semana, traigan las caguamas, marquínle a las gainas, que se dejen caer. Es fin de semana, traigan las caguamas, marquínle a las gainas. Se estaba moviendo de una forma muy sensual, todo el mundo la miraba, pero nadie la podía tocar, solo yo que le daba de fumar de boca a boca. Tragos de mi copa, se empezó a poner más loca, y poco a poco a desprenderse de la ropa, me quedo mirando y pregunto, Azteca, ¿por qué no me tocas? Aguanta, es que acaba de llegar mi esposa, y se me va a poner celosa, pero mi esposa no la hizo de pedos y empezó a mover el bote, junto con su amiga que tenía un culote, hermoso, grandote como el de Jennifer López. Todas me estaban bailando y yo seguía forjando toques, hasta que llegaron dos patrullas, no faltó el pinche vecino al que no le gustó la bulla, los oficiales nos dijeron, Bajen el volumen un poquito al aguasanga, pero ya saben, como son las gainas, les tiraron con la tanga, y enseguida dieron luz verde para seguir la pachanga. Es fin de semana, traigan las caguamas, marquenle a las gainas, que se dejen caer. Es fin de semana, traigan las caguamas, marquenle a las gainas, Me desperté con cuatro viejas a mi lado, botellas vacías, parten con dones usados, un poco sediento, buscando algo para tomar, y despacito repitiendo, repitiendo, repitiendo. Es fin de semana, traigan las caguamas, marquenle a las gainas.